¡Hola! Muchas gracias por darle play a este vídeo, mi nombre es Ana y bueno El vídeo de hoy se trata de una reseña de un producto de cejas, sí, de cejas Que ya hace varios meses yo obtuve este producto antes de tener a mi bebé Y la bebé tiene 13 meses ahora, solo llevo utilizando bastante Lo suficiente pues para darle mi opinión sobre este producto Se trata de NYX Eyebrow Gel Este producto a mí me encanta Una es a prueba de agua Dos, no se riega por ningún lado Algo que puedo decir que como que es su contra Es que a la vez que lo aplica tienes que trabajarlo rápido Porque se seca en cuestiones de segundos A mí me encanta Me encanta, cuesta creo que no más de 8 dólares en Ulta Este... El color creo que es lo suficientemente oscuro y claro para mí Tienen muchísimos tonos, creo que tienen 7 tonos, 5 tonos, algo así Es súper económico Y te deja las cejas preciosas, a mí me encanta como me deja mis cejas Y encima de eso pues que dura, aunque te laves el rostro Si no te lo lavas con un removedor de maquillaje O un cleanser O lo que sea El producto se queda en las cejas O si eres una persona que te gusta tener las cejas Por 2 o 3 días hechas 3 días será como que mucho Pero por 2 días es bastante bueno A mí me gusta Este... Lo pueden conseguir en Ulta Lo pueden conseguir pues en NYX.com O NYXCOSMETIC.COM Y de verdad que vale la pena Este... Y nada, yo utilizo dos productos aquí En este video que no he hecho Pero este... Reseña Y que de verdad Se merecen su reseña No sé si a ustedes les gusta ver una reseña de estos dos productos Que es un primer para las cejas Y es el gel para las cejas Para que sus cejas pues se mantengan ahí on point Este... Me dejan saber si quieren ver un video de eso Y nada, aquí las dejo con el video Demostrándoles como trabaja este producto Espero que les guste Hola chicas Disculpen la fecha Gracias por darle play a este video Si escuchan nenas afuera están alborotados Lo que yo voy a hacerles hoy Es un review De un producto que yo he estado utilizando Like mother Este... Se trata de... El NYX El Outbrow Gel de NYX Este es en el tono Espresso 04 Yo antes de empezar Echa un poco de crema Que después de este video Pienso hacer otra reseña De un producto que Me encanta, me encanta, me encanta Y pues bueno Lo he utilizado lo suficiente Pues para hacer una reseña A mi no me gusta hacer reseña Ahí mismo cuando yo compro el producto Porque a mi me gusta Para darle tiempo al producto A ver si trabaja A ver que tal la duración del producto Y todo eso So Les quiero hacer Como que una reseña Como yo utilizo este producto Y... A ver si consigo Un... Oh que hay uno Es que como quiero tener Un espejo cerca Voy a dejar que Esta crema Se la chupe La piel Pues para así Este... Empezar a hacerme esta ceja Pues para avanzar Por... Cuestionar el video Para que no se haga Muy largo Y les muestro Como yo me hago Esta... Esta ceja Bueno Así que me queda la ceja Ahí tengo un bajito Que decidió Sale entrometido Así Bueno Vamos a empezar Yo utilizo Este Eyebrow Primer No sé si se está Llegando a Ver No No Si Y no voy Pero lo utilizo En todas las cejas Así Luego como les dije Es el NYX Eyebrow Gel En el color Expreso Y ese colorcito Que ven ahí Bien oscuro Ese es el producto Voy a utilizar Una brochita así Que sea angular Finita Y lo primero Que yo hago Es con este producto Es que Tienes que trabajar Rápido con él Porque se seca Bien rápido Yo lo que hago Es que me Me lo Delineo El La ceja Por debajo Primero Oh sorry Bien Gracias. Ah, perdón. Así. Entonces, si yo creo que me salí como que de la línea de la cual hice, cojo un cotonete, un Q-tip y me lo limpio. Yo difumino esa línea que queda allá abajo y cojo un poquito más de producto. Cojo otra brocha, cojo el Ultimate Brow Kit de Wet n Wild, este es en el tono Dark Brown y voy a utilizar ese color. También puedo utilizar cualquier sombra, este es la misma cosa. Voy a utilizar el NYX Control Frick Brow Gel. Es un gel para la ceja. Voy a utilizar un corrector color tono piel con una brocha de corrector y me voy a limpiar debajo de la ceja. Voy a utilizar el X Jacqueline de Wet n Wild. Voy a utilizar ese tipo en el uomento. Voy a ver. Y bueno, así se ve Las dos cejas Quedaron chulisnaki, chulisnaki